Mi país ya está sentado a la mesa del diálogo. Las Naciones Unidas ya llevan casi medio siglo reclamando la resolución pacífica de la controversia. Los pueblos de América Latina y el Caribe, África y Asia ya se han expresado en múltiples instancias. Dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la República Popular China y la Federación Rusa, volverán a expresarse hoy en este comité. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya le ha pedido al Secretario General que renueve su misión de buenos oficios entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido. Lamentablemente, el fin de la controversia está aún secuestrado en Londres. Hoy queda en evidencia que el anacrónico conflicto colonial y la obstinación en rehusar el llamado al diálogo irrita a cada vez más países que se manifiestan en diferentes foros internacionales y que la usurpación de los territorios no solamente ofende a la Argentina, sino a toda la región, pues reconoce la causa como propia. América, África y Asia, cuyos estados se han despojado del colonialismo, son los principales aliados de la República Argentina en la disputa con el Reino Unido. Hago explícito el orgullo de los argentinos de contar con el respaldo unánime de los heroicos pueblos de América, Asia y África verdaderos artífices de las luchas victoriosas contra el colonialismo y a favor de la libre determinación. Señor Presidente, ante esta situación, la parte británica se encuentra sin excusas para continuar evadiendo el diálogo y por ello recurrió a un nuevo intento de manipulación de la cuestión Malvinas, al pretender transformar al ocupante colonial en víctima y al país cercenado de parte de su territorio en el victimario. Ello mediante la organización de una consulta en las islas con resultado cantado. La Argentina reitera su solemne compromiso de resolver la cuestión que hoy tratamos por medio del diálogo entre dos gobiernos democráticos y respetando el mandato de las resoluciones de las Naciones Unidas. Deseo finalizar expresando las instrucciones que ha recibido la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de volver a ofrecer hoy reanudar dicho diálogo con el Canciller William Hague sin precondiciones y sin exigencias. Ya que no está el representante, le pido a usted que le transmita al Canciller británico este deseo de la República Argentina, de sentarnos hoy mismo a dialogar. Señor Presidente, que el Reino Unido asuma ante este comité, ante las Naciones Unidas y ante los pueblos del mundo, la responsabilidad de sus acciones, pero también la responsabilidad de sus silencios. Perfecto. ¡Suscríbete aivos! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina